GESCOM, Grupo de Estudiantes de Comunicación Social, celebra ya su tercer aniversario en compañía de ponentes que refuerzan su visión, brindar experiencias y enriquecer los conocimientos. Durante tres días la Universidad Autónoma de Occidente fue la sede de una serie de conferencias con personajes tan reconocidos como Jorge Caicedo, Víctor Solano y Luis Fernando Martín, entre otros, tocando temas tan importantes como Comunicación para el Desarrollo, Medios Tradicionales en la Era Digital y la Comunicación y los Intangibles Corporativos. Las conferencias iniciaron el día martes 6 de marzo con los ponentes de Comunicación para el Desarrollo, Constancia Cuetia, Víctor Mina, Mónica Palacios y Jorge Caicedo. Claro que sí Anita, buenas tardes, aquí me encuentro con Jorge Caicedo, él es el asesor de la emisora Oriente Estéreo y nos va a contar un poco sobre el tema que va a tratar en su ponencia. Bueno, gracias, básicamente es hablar un poco sobre la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social en tres aspectos, uno desde la historia, mirar cuáles son esos elementos que le dieron génesis, le dieron origen a esta nueva forma de concebir la comunicación, un poco también sobre las características puntuales de esta comunicación y también revisar con la gente algunos proyectos de intervención que hemos hecho aquí en Cali. Claro que sí, bueno y por último cuéntanos un poco sobre las expectativas que tienes frente a los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente que van a estar pues contando con la ponencia que nos vas a dar. Bueno, me gusta mucho que este evento haya sido generado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, por el grupo GESCON y esto pues nos indica que hay unas perspectivas importantes para que nuevas universidades, así como la del Valle ya lo está haciendo, así como la de Santiago lo hace digamos de manera un poco tímida pero está entrando fuertemente, ahora la Autónoma se sume muy pero muy fuerte a esto de que los estudiantes piensen las comunidades, piensen la otra forma de comunicación y piensen todos los medios alternativos que están generándose en Cali. Claro que sí Jorge, bueno muchísimas gracias y les informo Vanessa Cerna para Cultura TV. El segundo día 7 de marzo se dio paso al campo del periodismo con los ponentes Víctor Solano, Víctor Aguirre, Olga Behar y Armando Gambúa. Víctor Solano es uno de los invitados a la ponencia de medios tradicionales en la era digital. Muy buenas tardes Víctor, cuéntanos de qué se tratara tu intervención. Bueno yo creo que vamos a hablar de un poco cómo al periodista le toca empezar a jugar de local en un escenario en el que ha jugado de visitante porque ha sido el ciudadano el que le ha puesto precisamente unos mayores desafíos. ¿Cuál es su objetivo al abrir cara esta temática? Bueno el objetivo es que los estudiantes de comunicación, profesionales que ya están egresados, como que exploremos este mundo de lo digital, pero sobre todo lo hagamos sin las prevenciones de que eso es para geeks o que solamente los muy jóvenes pueden, entonces es ya una responsabilidad de cualquier profesional. Muchas gracias, informó María Alejandra Díez para Cultura TV. Como tercer y último día, la comunicación organizacional cerró con broche de oro, acompañada por ponentes como Beatriz Valdivia, Alejandro Perea y Luis Fernando Martín. Al igual que los dos anteriores campos, Luis Fernando Martín nos habla al respecto. Hola, me encuentro con Luis Fernando Martín, uno de los ponentes de este tercer conversatorio en torno al aniversario GESCON. La temática que se tuvo en cuenta fue la comunicación y los intangibles corporativos. Luis Fernando es el presidente del capítulo colombiano de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, además es el presidente de la revista DIRCOM Colombia y uno de los más solicitados en las grandes empresas. Luis Fernando, ¿cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un abrazo a todas las personas y estudiantes de la UAU. Bueno, coméntanos, ¿de qué se va a tratar el conversatorio? Básicamente vamos a hablar del tema de los intangibles corporativos, cómo aquello que finalmente no se puede ver pero sí se debe medir impacta dentro de la labor del comunicador. ¿Y cuál es el objetivo de abordar esta temática? Básicamente que los comunicadores entiendan que su labor es muy importante en las organizaciones, pero que sobre todo aprendan cómo gestionarla y por supuesto qué aspectos deben tener en cuenta para medirla y por supuesto tener unos temas mucho más específicos a la hora de aplicarlos en las organizaciones. Listo, por último, ¿qué expectativas tienes acerca de nuestro público universitario? Todas, por eso vuelvo y repito y quiero estar otra vez decirles que estoy contento de regresar a la UAU. La expectativa, la que siempre encuentro cada vez que vengo a sus auditorios, personas muy inquietas académicamente hablando, muy activas y sobre todo con deseos de conocer y aprender cada día más. Listo, muchísimas gracias. Informo Daniela Salgado para Cultura TV. Un cóctel fue la mejor forma de cerrar este tercer aniversario, donde todos los integrantes de GESCOM, ponentes y directivos rindieron homenaje a esta gran labor de los estudiantes. Conozcamos algunas opiniones de los jóvenes frente a eventos como estos que buscan integrar a toda la comunidad universitaria dentro de este proceso de aprendizaje junto con profesionales en el campo. Esto es Sin Censura. Muy chévere, hablan cosas muy interesantes. Inclusión. Interesante. Informativo. Creatividad. Productivo. Este tipo de eventos liderado por estudiantes para estudiantes, son los que demuestran que con esmero y dedicación podemos ver la universidad desde nuevas perspectivas. ¡Feliz tercer aniversario! Porque Cultura TV también es un producto GESCOM. Y GESCOM también es cultura. Un producto GESCOM. Un producto GESCOM. Gracias por ver el video.